Muy buenas noches, yo creo que para hablar de la obra de Carmen Bullosa, quisiera primero citar a Gloria Anzaldúa en su obra La Frontera, La Nueva Mestiza. Anzaldúa señala que aunque su obra hace referencia a diferentes fronteras, lo que más enfatiza es la frontera entre Texas y México, la Texas-Mexican border, en palabras de ella. Anzaldúa afirma, cito, the U.S.-Mexican border es una herida abierta, where the first world breaks against the third and bleeds. A borderland is a vague and undetermined place created by the emotional residue of an unnatural boundary. Fin de cita. Es este espacio de la frontera que le ocupa a Carmen Bullosa en Texas, este tercer espacio creado por el contacto entre dos culturas. Este tema ha sido un enfoque también de autoras, actores como Jovita González en su obra ficcional Due on the Thorn, que hace referencia a la fundación de los pueblos del Valle del Rio Grande. Señala cómo llegaron los intrusos, los ángulos, pero la respuesta del mexicano es, quizás tomen nuestras tierras, pero nuestro espíritu, el espíritu de los conquistadores, vivirá para siempre. Texas es nuestra, nos quedamos. Fin de cita. Además, Román Doyle José Smith, autor internacionalmente reconocido por su serie de obras, Cleo City, Death Trap, aborna la vida fronteriza de los que viven en Cleo, en el condado de Belkin, basado en el condado natal del autor y datos. Con estos antecedentes, la obra de Carmen Bullosa, Texas, la gran ladronería en el lejano norte, cobra igual importancia por el imaginario creado sobre este espacio. Es a través de Texas que el lector experimenta una inmersión en un imaginario literario que tiene como enfoque el espíritu de un personaje, una leyenda viva, como menciona César Sepúlveda. Cito, el notorio, pintoresco, fascineroso, nuevo general Juan de Bogoceno Cortina. Una mezcla rara de héroes y de abandonero. Cheno Cortina Ranchero, establecido del otro lado de Brownsville, empezó su turbulenta vida al tomar dicha ciudad fronteriza en septiembre de 1859 para rescatar un miembro de su banda encarcelado y ocuparla durante dos días. Fin de cita. Durante noviembre hubo una expedición contra Cortina y fue el 23 de noviembre de 1859 cuando Cortina hizo la siguiente proclamación. Mexicans. Fin de cita. Fin de cita. Con esta fecha, inicia la obra de Boyosa y su proyecto narrativo presenta a esta figura heroica como el defensor de la raza, quien dice que no descansará, cito, hasta ver coronado la obra filantrópica de mejorar la situación infeliz de los mexicanos residentes en él, exterminando a sus tiranos, para cuyo fin están dispuestos a derramar su sangre, a sufrir la muerte de los mártires. Fin de cita. Para los que somos investigadores de la literatura de frontera, encontramos en la obra de Boyosa referencias a este espacio tan marcado por conflictos y experiencias híbridas que resultaron por el contacto entre gringos, mexicanos, y aquí estoy citando la obra, los indios salvajes, los negros de muchas lenguas, sus costumbres diversas. Fin de cita. Texas comienza con las cuatro palabras pronunciadas por el Cheryl Shears, cito, ya cállate, graciente helado. Fin de cita. Según Américo Paredes, en su obra Folklore and Culture of the Texas-Mexican Border, el término greaser se ha utilizado en Texas para hacer referencia a los mexicanos por lo menos desde 1836, y el norte de México fue etiquetado como greaserdome. Son los cuatro palabras pronunciadas por Shears que resaltan lo que Alzandúa ha llamado una herida abierta. Boyosa misma ha notado que aunque la novela presenta una visión romántica de este espacio, enfatiza que Texas muestra, y cito, la situación cruente del espejo del territorio mexicano y el linchamiento de mexicanos. Fin de cita. El lector se encuentra con personajes muy variados, como, y estoy citando nuevamente varios fragmentos de la obra. Tim Black, el negro libre. El abogado, Steelman. Kennedy, dueño de tierras agrodoneras. West Bull, los robines, como símbolo de los que llegaban a Texas para arrebatar los ranchos y los mexicanos ricos. Ganado gordillo, tiernas cultivados. Los indios de la pradería. Los limusteros. Los piratas. Don Marcelino. El loco de las hojitas. Bruno, el vikingo y ninero. Peter hat sombrerito. Chess, el austriaco Peter. La panchería o manchería. Jefe color a fragancia. Rain de luna. La bella Teresa. La sureña Elizabeth. Doña Estefanía. El promotor de la abstinencia. Los rangers. Los diablos texanos. Los mexicanos. Y muchos personajes más. Es así como ha mencionado la autora. Incorpora y cito a todos a esta especie de canto aventurero. Esta especie de corrido texano. Fin de cita. Con respecto a la forma del corrido, Américo Paredes ha señalado que los mexicanos fronterizos han mostrado un, cito, conflicto lento en contra de la esclavitud económica y la pérdida de su propia identidad que fue el factor más importante en el desarrollo de baladas locales distintas. Fin de cita. El corrido entonces resulta ser la forma literaria de texano. Es decir, un mecanismo de iniciación colectiva con respecto a una historia de conflicto entre anglos y mexicanos en el valle del río grande en texano. El periodo entre 1836 y 1848 tiene que ver con una historia de confrontación entre dos esferas semióticas y Boyosa ha notado también que, cito, ellos se quedan con el territorio, pero se quedan también con nuestra porción del imaginario. Fin de cita. El proyecto de Boyosa, entonces, es la recuperación de un imaginario enfocado en acontecimientos relacionados con los espacios fronterizos. Cito, en las riberas norte y sur del río Bravo, en Brumden y Mata Sánchez. La obra de Boyosa nos muestra diferentes tipos de narración. Una estructura narrativa con rasgos del romancero, es decir, encontramos una mezcla de diálogo y narración, narrativa fragmentada, así como detalles descriptivos. Cito, de la obra, la noche cerrada, sin luna, va llegando a su fin, la oscuridad es aún total, el serruchar de los grillos insiste, acelerándose, casi ensordece, fin de cita. El texto continúa, cito, las palomas han ido dejando Bruce Lee a contadotas para no llamar la atención, prevención, lo más seguro, inútil. Los gringos se afanan en emociones de guerra, no tienen ojos para pajaritos. Lo que más rebosa son pistoleros profesionales, ansiosos de cazar mexicanos, fin de cita. En cuanto a la forma fragmentada de la obra, encontramos pasajes como la siguiente. Rayo de luna cal, Shears avienta el arma. Grita en inglés, el greaser mató a la comanchera. A la comanchería, a la comanchería, chile. Ludovico se hinca, se cubre la cara con los dos manos, se queda ahí como clavado. El doctor Schultz, el maletín en su mano, se presenta inmediato a atenderla. Nada que hacer, está muerta. Fueguido certero. Lanza miradas fulminantes a Shears. No le cabe duda de quién es su asesino. Fin de cita. Uno de los diálogos importantes de la obra incluye referencias a la postura de Nepomuceno con respecto a la raza. Cito. Estamos dispuestos, siguen las águilas, a derramar sangre y sufrir la muerte de los mártires para obtenerlo a la raza, etc. Los mexicanos de Texas ponen su suerte bajo los buenos sentimientos del electo gobernante del estado, el señor general Houston, y confía en que su elevación al poder se inaugure con providencias que le den una protección legal en el círculo de sus pacientales. Pero tú has dicho que defiendes a los mexicanos de tu museo. Lo he dicho, pero rectifico. Yo defiendo a la raza. Además, aquí entre nos, y esto solo para tus oídos, no lo repites. No vaya a ser esa tierra es mía y yo soy esa tierra. ¿Qué otro es de los gringos? Yo soy esa tierra, esa tierra soy yo. Para la literatura de frontera encontramos entonces el personaje de Nepomuceno, así como los demás personajes, figuras de la historia fronteriza que nos hacen pensar en un sinnúmero de voces que se han levantado en defensa de la raza, de los mexicanos que viven en Texas y en otros lados de los Estados Unidos. Nepomuceno sería uno de los primeros que defienda esta raza, pero no será el único. Hay voces de mujeres en la frontera como Jovita Aydar, como Leonor Villegas de Magnol, como Adela Sotento, que escribe en partículas en defensa de la raza durante la Revolución Mexicana. Y luego tenemos la Liga Unida de Ciudadanas Latinoamericanas, que fundó Alonso Perales, Ben Garza, J.T. Canales, en defensa de esas personas que siguen fluyendo entre las dos fronteras, entre los Estados Unidos y México. Gracias. Esta es una novela histórica, creo yo, creo que es la intención de la lectura, espero después que haya comentarios al respecto. Pero es una novela histórica con un enfoque que yo nunca había visto de novelas históricas. En todo caso, estaría perfectamente ligada con esta teoría, digamos, del siglo pasado, de que la historia, a final de cuentas, es narración, la historia es discurso, la historia es de cierta manera novela. En contra del positivismo, del marxismo, de aquello que la historia es para averiguar la verdad, tal cual fue y pasó. No, la historia es para ver, desde los ángulos, y eso lo hace muy bien la novela, la autora, lo que cada quien pensaba, del mismo momento que estaba viviendo cada uno. Esto, para mí, fue muy impresionante, este manejo. Ahora ya descubro las técnicas, conforme lo dice Dona, yo no soy especialista en literatura. Aparte del mismo que diferente, sí encuentro, como ya se dice, este conflicto muy claro, real, efectivo, entre los intereses de los mexicanos, que habían sido los dueños de esa tierra, y específicamente el héroe del personaje principal, tenía una gran cantidad de tierras en esta zona, y por tanto, cuando se firma el tratado, después de la guerra en México-Estados Unidos, de Guadalupe, algo, se suponía que quedaban a salvo los derechos de propiedad. Y entonces, algunos de esos personajes que ya se toronan, les dicen, dame tus papeles y yo te arreglo ante mi gobierno, que se reconozca su tierra. Y en lugar de hacer eso, lo que hicieron fue, ahora es mía. Este es un conflicto brutal, pero tal vez el más fuerte es el conflicto de los prejuicios que cada grupo tiene sobre el otro. Es decir, los mexicanos son ríces, son flojos, no saben trabajar, para lo único que sirven es para montar, montar bien caballos, ahí sí se les da una comunión con el animal, que además aparece mucho en la novela, me parece bien interesante. El simbolismo del caballo como el que nos transporta, en estas planicies inmensas se pueden recorrer semanas si no se llega al final de la propiedad de la mamá del héroe, por ejemplo. Entonces, está ese conflicto, pero está también el conflicto de los negros, los negros que a veces averiguan que si pasan la frontera serán libres, porque la Constitución mexicana dice que no debe haber esclavos. Y como algunos de los dueños de los negros esclavos, porque esto es antes de la guerra civil, 1859, quieren dejarlos en la ignorancia de que si se mueren tantito, ya no tendrán que ser esclavos. El racismo de todas maneras estaba en los dos grupos, no podemos negar que había racismo. Y luego, el trato entre ellos y los dueños originales de la tierra, los indios, por los indios que habían sido arrastrados de otros regiones por este extenderse del hombre blanco, pues ese es inadecuado para los dos grupos, es decir, mexicanos y norteamericanos, estadounidenses, tratan mal a los indios y a su vez son víctimas de las correrías, de los indios, esto aparece también muy claro. Y aparecen también otros grupos europeos, aunque sean ciertos personajes, pero están ahí presentes. Y esto nos da una idea muy clara de cómo funcionaba la sociedad de aquel tiempo. Pero no solo eso, también, si yo les dijera a mis alumnos, para que entiendan un poco, rapidito, qué pasó en la guerra de la independencia en Texas, yo les diría, lean el inicio del libro. En una página y media está básicamente resumido todo la razón y qué pasó en esta guerra de la independencia. Igual hay referencias a la guerra de México-Estados Unidos, algunos de sus héroes, igual hay referencias a lo que ya se debe venir de la guerra civil norteamericana, por ejemplo, una muy clara a toda la obra de la cabaña de Teotón, cómo la desprecian profundamente esta obra, todos los que viven en Texas, porque prácticamente todos son esclavistas, si no es que tienen esclavos. Pero, aparte, me parece súper interesante, se habla de virantes chinos, en fin, de este lugar fronterizo precisamente que atrae, porque se le piensa como lugar de oportunidad en muchos lugares del mundo. Pero hay música, hay moda, hay costumbres, y esto, los libros de historia generalmente no lo transmiten, o lo transmiten en un capítulo así un poco difícil de leer, no, en cambio aquí no, está muy claro qué tipo de música, si el violín, si la guitarra, si bailaban pegado, si no bailaban, si era escandaloso, que lo hicieran así, si, en fin. Se ve, además, las costumbres que no valían tanto en cuanto al trato de las familias, de los jefes de familia, a ser sus esposas. Es decir, normalmente ellas tenían que ser galladas, bien portadas, etc. Hay incluso descripciones de fiestas y banquetes, y uno sabe que en el lado están los señores platicando de cosas que podrían ser de todo tipo, pero las mujeres no podían participar en esas pláticas, estaban del otro lado. Si una mujer se para y decía cosas, pues venían a callarla, o si un hombre venía a tratar de participar en la planta femenina, como que lo demás lo veían más, etc. Yo voy a hacer toda esta cuestión del concepto del horror, y sobre todo porque se trata de defender lo que era mío me han quitado, me han arrebatado. Entonces, ¿hasta qué punto yo puedo faltar un cierto código, porque ellos primero me han quitado mis vacas? Entonces, si a mí me robaron, yo puedo robar las vacas, pero sigo siendo raro, ¿no? Esto es una cuestión importante. Y una cosa que me encantó, pensando en la actualidad, y Dona hace la cita de las palabras, los medios de comunicación de este tiempo, ¿cómo es que este incidente del insulto al caudillo principal de los mexicanos, al más rico, a este hombre joven, enaldada, valiente, muy buen tirador, muy bueno montando el caballo, bueno con las mujeres, etc. Todas las perfecciones, podríamos llamarle así, ¿cómo es insultado por alguien, incluso de segunda, porque este sheriff no era un personaje importante, ni siquiera en la comunidad anglosajona? Y todo el mundo se entera. El más fácil y que todos nosotros conocemos, aunque ahorita ya tenemos medios más técnicos para hacerlo, el chisme, ¿no? Menganito va y le dice a Menganito, y luego en esa casa le dice a la otra, y se hace la red, una red, realmente. Pero además están las palomas. Había estos dos hermanos que tenían sus palomas, uno de lados norteamericanos, otro de lados mexicanos, y se comunicaban. Y esas eran las que los norteamericanos no veían, y así llevaban noticias, y así se organiza la rebelión, usando también a las palomas. Y luego como los niños se enteran de esto, y si va a haber conflicto entre los dos grupos, pues a lo mejor ellos pueden aprovechar, o hacer que ya ven de uno o del otro. Y eso se hace corriendo. O sea, un niño que está aquí va a correr hasta no sé cuándo, y llega rápido a decirles, ahora bueno, tenemos Twitter y tenemos otras cosas, pero había ya ese tipo de comunicación en red, había rumores, chismes, se hacían señales a distancia, humo, petardos, cualquier otra cosa. Y eso, pues es lo que pasaba en la realidad, ¿no? Desde luego está el arma de la guerra, las armas, las consecuencias sociales, las consecuencias familiares, las consecuencias de tragedia de la guerra, los asesinatos, las violaciones, en fin, todo lo que, pero descrito. No que se diga, hubo tantos muertos, sino de ahí el momento en que pasó tal, y su cabeza explota, y todo lo demás. Está, obviamente, como ya mencioné rápidamente, lo femenino y lo masculino. Está muy presente, y la visión de aquel momento no está sacada del tiempo, aunque a veces al leerlo nos parezca, pues sí, es algo que todavía desafortunadamente será. El manejo de los animales, el caballo, el trabajo, el ganado, el ganado como la cuestión definitoria de la región, y personajes graves que todavía sus empresas, vamos a llamarles así, aunque fuera un rancho, siguen existiendo y son de las más grandes empresas ganaderas de Estados Unidos, como el señor Kiel, no, el del rancho, que, bueno, aparece ahí, porque ahí estaba, ya, quitando tierras a los mexicanos, quitando vacas a los mexicanos, etcétera. Y ahí está el primer rojo. Las maniobras de juicios legales para que no se cumplieran finalmente los tratados, todos los que se firmaban, ya queremos decir que también los gobiernos firmaban tratados con estos grupos indígenas, y esos fueron los menos respetados de todos. Y claro está, desde el punto de vista histórico, la figura del caudillo, la definición de qué es un caudillo, esto es el que tiene este carisma personal, el que tiene éxito por eso, porque es el mejor en muchas cosas, pero se le percibe como al que se le debe lealtar. Y esto queda muy claro en la novela, lo podríamos aplicar a personajes históricos, a lo mejor como fue el que inspira, pero claro, él le cae, bueno, no el nombre, pero sí el apellido. Pero igual podemos decir Santana, igual podemos decir Porfino Díaz, o Loro Rebón, o cualquier otro, que sigue estos mismos mecanismos que hablaban como seno, el ser alguien respetado, y entonces ahí no se le cobra, ahí no. Y hablando de medios de publicación, la gente, lo que hacía, el que imprimía, es algo que me encantó, porque hacía los mismos folletos, estas proclamas que nos leyó Donna, las sacaba el único impresor que además se apellida Pinter, como debe ser. En fin, es sagroso y uno va aprendiendo historias y las comunicaciones, la importancia que tiene que estas dos ciudades, ciudades de Gémez y las ciudades hermanas, que se odiaban mutuamente y cada una pensaba que era superior a la otra y de alguna manera el relato nos hace ver cómo Mata Sánchez, que podía ser Mata Moros o Mata cualquier otro apellido, pues si era superior en aquel momento en cuestiones culturales, en medicina, aparece también mucho la medicina, aparece quién cura, quién no cura, quién sabe mejor, quién es doctor, quién haya ido a la universidad y quién no y luego la medicina de los jamanes, la medicina de la herbolaria, todo eso. Y finalmente en esta cuestión de los ríos, desde la lancha que navega el río Bravo, que es traicionero, como ahora se dice, ustedes ven como gente aún estando en el río Bajo se ahoga, se ahoga porque es turbulento, porque tiene cambios, y bueno, está la necesidad que hace cosas y están ya los buques de vapor que empiezan a ser las primeras rutas de cabotaje, entonces nosotros podemos aprender claramente qué mercancías trasladaban, cómo era difícil llevar ganado, porque se empezaban a mover las vacas y se podían ir, etcétera. Entonces, nos enseña la historia como pasó, o la relación que ahora tenemos en los documentos de la historia como pasó. Y, por último, la cocina. Ah, esto me fascinó. Aparece la cocina como algo tan ligado a esta cultura de los grupos. ¿Qué comía uno? ¿Qué comía el otro? ¿Qué era más apreciado por uno? ¿Qué era apreciado por los otros? Y, y, cómo uno de los compañeros en la conspiración originalmente la toma de la ciudad tejana era el panadero, que además era muy buen espía porque al llevar el pan llevaba las noticias, llevaba las órdenes de los monstruos, de el pobuceno y demás, y fue su compañero cercano. Y la diferencia entre el pan blanco y el pan que hacían los mexicanos y el pan hecho del otro lado y luego de esta familia de hermanas que hacían este pan que llenaba tanto, que era negro, que estaba duro. Entonces, todo se va mezclando para darnos a conocer estas tradiciones, tus cumbres, códigos de honor, de valores y cómo cada grupo percibía al otro y que termina pues en una tragedia, ya Donna lo dijo, la novela lo dice también, de esta frontera que es una herida. Con esto le deseo la palabra porque ella les va a decir mejor que yo lo que hice. primero que nada mis agradecimientos a la Cámara de Alfonso Reyes por recibirme, al Museo del Floreste por acoger el día de hoy, a ustedes por venir aquí, a Dana, a la actriz, muchísimas gracias por sus lecturas, les agradezco muchísimo. Voy a compartir con ustedes el camino que me llevó a escribir Texas. En el principio, hay que empezar por el principio, pues en el principio soy chilana, vivo en Nueva York, yo no había puesto un pie en Texas, excepto para cambiar de avión en Houston, en Dallas. Texas era para mí una tierra incógnita. Me resultaba un territorio sin demonios, sin alma, por no conocerla. No le veía en mi mano o mi ignorancia. Preparar el terreno para un libro que nada tenía que ver con Texas, cuando topé por error con Juan Nicomoceno Cortina y me llamó la atención el nombre, su nombre usual en mi familia, el hermano de mi abuela Lupera, Juan Nicomoceno Cortina, tengo un primo segundo Juan Nicomoceno Cortina, y este era un cambio chilango, todos de la ciudad de México desde hace mucho, y este era el héroe de los México Tejanos es el héroe de los México Tejanos, el primero que usó el término de la raza, el barba roja que terminaron los gringos, que encabezó las guerras de Cortina, ocupó Brownfield y seis veces entró en territorio americano como ya los controlan. Yo, hasta ese momento, no sabía absolutamente nada de Juan Nicomoceno Cortina, y esto en sí lo explica todo, o, explícame, Cortina no está en el panteón de los héroes nacionales mexicanos, no existe en el panteón nacional mexicano, y por qué es una figura más que pertinente. Por contestarla, me atrajo el personaje. Pensé que Cortina podría protagonizarla en las escondidas del periódico. Para esto, leí la breve biografía de Carlos Larralde sobre Cortina, y buscando algo con más contenido, le quería unas referencias para entender el personaje, di con la de Jerry Thompson, y siguiendo a este segundo autor que es fantástico, volví, sin darme cuenta, en el suelo de Texas. En Texas, mexicano, primero el lobo hispano, después el mexicano, el de los búfalos, horizontes, apaches y demás, y el vaquero. Me intrigó Sotomayor a la figura del vaquero. Volví por la figura del vaquero a releer el matín fierro que no había vuelto a tocar desde la preparatoria. Gocé enormemente del matín fierro. De ahí, de los indios malones del cono sur, me fui a los apaches, ese genérico que usaba mi abuela, y de ahí a los comanches que son tan diferentes, a los quioguas, los carancaguas, los lipanes, etcétera, y con estos de vuelta, con los carancaguas, de vuelta al de Boguceno. Hay una leyenda de que él vivió entre los indios, que fue un cautivo del niño, que ahí aprendió a botar también el caballo y a usar también el lazo. Y esa cuestión más bien aceptable y otra más, parece ser de verosímil, más querida, aunque no muy verosímil, de que él eliminó a los indios carancaguas, que él los exterminó, cosa que es completamente falso, porque por ahí andaban todavía los pacíficos pescadores carancaguas. y esto lo explica de alguna manera toda. Texas, bisontes, apaches, españoles, mexicanos, años invitados a vivir aquí, atraídos por la tierra, y un pie de ganado dado gratis a cambio de que firmaran lealtad primero al rey y a México después, y que de jurar, y que juraron ser católicos y prometieran que no iban a tener esclavos, pues eso está en la base fundacional de México, en nuestra primera constitución, ser un país católico, yo, Calles y Garrido Carnaval creemos que es nuestra cruz. Nada contra el catolicismo, lo respeto, pero en el caso específico de México es la religión del conquistador utilizada para impugnir de pasividad receptiva y respetable. Y, segundo punto de nuestra constitución, no permitir la esclavitud, punto central inobjetable, pero que molestaría hasta llegar al punto de la independencia a los anglo-tejanos. Esto es lo que ellos llamaban la defensa de la propiedad y el derecho a la felicidad, tener esclavos. Para entender del tema, me fui primero un texto de su tiempo Address to the People of Texas on the Protection of Slave Property de 1859, después Frederick Merck, Slavery and Alexation of Texas, después An Empire of Slavery, fui brincando para tratar de comprender algo que le era también tan ajeno. Busqué imágenes. yo escribo todavía con pluma fuente en mi cama en las mañanas y escribo mucho con los ojos. Necesito ver imágenes. Cuando estoy escribiendo, empezando a imaginar o a ver cómo va a ser una novela, voy a compartir con ustedes algunas de estas imágenes. Esta, esta la verdad, la cosequita que ahorita que me la regalaba en Brownie cuando yo presenté la novela, no la conocía anteriormente, es una imagen más reciente, una interpretación contemporánea de Juan Econoceno Cortina, de Juan Cortina. En esta, es importante ver su ropa, ver cómo lo representan Moreno, no lo era, según el New York Times era pelirrojo, tampoco era pelirrojo, pero lo pintaban de pelirrojo porque cómo demonios sufrían porque les iba a haber ganado tantas guerras. Entonces, lo hacían pelirrojo, porque así listas. Y aquí tenemos una representación robo-hispana del vaquero. Este vaquero muy bien, muy bien plantado, hermosamente ya vestido con el cuero en el chaleco. Aquí tenemos un ranchero de Texas, bueno, hasta sombrero de copa. El soldado mexicano que siría del charro mexicano con el pantalón abierto, vean ustedes, y la orilla ya bordada, también aquí el contacto con los, entre comillas, salvajes, los naturales de esas tierras, trabajo de labor y de artesanía que no era un trabajo llevado por ellos sino tomado de los naturales de aquí. Aquí está más cerca la versión del charro mexicano con su amplio sombrero. Y aquí un charro de verdad, un vaquero de verdad, un vaquero rico. Ahí lo tenemos incluso con sus dedales desde que ha peleado muchas guerras, yo imagino que algunas contra los únicos pero no me consta. Eso ya es mi pura imaginación pero de esa yo me fui colgando. Del otro lado empecé también a buscar las imágenes de esa Texas independiente y de la Texas que iba imaginando o fundando la idea de la nación confederada. la libertad o la muerte. Sí, bueno, la libertad ¿de quién? ¿de sus esclavos o no, evidentemente? La libertad para tener esclavos. Corrían, escapaban los esclavos no pocos, escapaban esclavos del norte, escapaban porque sabían muy bien que la tierra prometida, que la tierra del futuro, que el sueño era el sueño mexicano. Y escapaban hacia el sur y había toda una red de conexiones entre algunos de los grupos indios, cuidado con los comanches, porque ellos también eran esclavistas, pero había conexiones entre grupos y entre los mexicanos y sobre todo entre los vaqueros. Y ahí es donde tenemos la abundancia del vaquero negro. Hacían equipo y hacían complicidad y tenemos el vaquero mexicano y el vaquero afromexicano ya, porque tocaba el territorio mexicano, México les conseguía la ciudadanía y la libertad inmediata. Aquí otra fotografía donde de nuevo vemos estas, las razas de los esclavos, el vaquero negro, el vaquero mexicano, conviviendo, bueno, aquí ya vemos que en realidad se viste tan elegante ese vaquero rico, ¿no? Y la variedad enorme de los naturales, de las naciones indias que empecé a buscar y a preastrar las distintas maneras en que se vestían, los comanches, los carancarguas, como los que decían que eran los carancarhuesos, los que en teoría eliminó el concepto. Y su trabajo con la piel, los comanches tenían muchas esposas, requerían muchas mujeres para trabajar la piel, la piel del búfalo. Un trabajo espantoso, lo reciben en varios diarios y libros de las cautivas en su propio cuyo y letra que estuve también leyendo lo de Dios. La cautiva me enamoré del horizonte, me encantó el horizonte, me imaginé el horizonte temblando el sonido del horizonte, la testa vida del horizonte. Y donde esté, aquí donde mis afectos eran muy claros, viendo las imágenes después fueron tomando más claroscuros, alcal, cibolero, el que iba a cazar búfalos, porque una cosera y contra el horizonte para proveerse de ropa, tener algo de comercio y una cosa muy distinta en el trabajo del cibolero. Miren nada más su motivo de orgullo. Las carcasas, ahí es donde lo ve cómo acabaron los búfalos. Bueno, también murieron los búfalos o acabaron el búfalo, el primer habitante de la gran batería de estas tierras. También murieron por culpa de las vacas. Las vacas requerían, también por cierto me enamoré de las vacas, las vacas hablan de la novela, por supuesto, también tienen su voz, ¿cómo que no? Fueron un factor tan importante, las vacas y los caballos requerían tanto pasto y tanta agua que viviosamente no le dejaron espacio al búfalo para sobrevivir. Y entre las imágenes que fui buscando me encontré algunas que me llamaban particularmente la atención. Esta mujer se llamaba Pig, yo la traducí como la grande. Se dice que era amiga de Zacarías Taylor. Bueno, íntima, amiga de Zacarías Taylor. y había puesto ahí en la frontera su cafecito, su cafecito donde se iba a jugar, ustedes a los jugadores que reproducen la novela, tengo mi mesa de juego, que iban a jugar y están al entrero al fondo, ya volvieron, no se acercan mexicanos. Y está el vaquero Rijos, tres oscuras, el vaquero mexicano, preciosa, en el estilo, y no nos lleva a jugar a la mujer. Qué chulada, aunque lo quieren pintar malón, y ellos, sacanlo ya, porque los mexicanos son ya aquí no, 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 haciendo mexicanos. Bueno, aquí tenemos entonces, ah, me obsesioné con la figura de este vaquero, con la figura de este ranchero, el vaquero rico, y donde el piso ya realmente se me movió fue un juego donde encontré entre las primeras representaciones visuales de Hidalgo, el padre y la patria, nuestro padre y la patria, a Hidalgo vestido como un vaquero, y nada más el atorio de Hidalgo, el sombrero de ala ancha, el pantalón también para que quepa la bota, antes de que lo condenásemos a hacer un cura cantito. Bueno, voy a regresar al imán central, Cortina y su supuesta relación de exterminio con los caracados. Bueno, esta es las últimas dos imágenes que les quería enseñar. Esta fue nuestra primera bandera, la primera bandera de México independiente y esta fue la primera bandera de la República Tejánica. O sea, ¿de dónde determina para ellos el referente, bueno, evidentemente todavía del sur? El referente del sur ya después mudaron a esta bandera. A mis ojos bastante menos interesantes, pero eso es porque pues ni modo, tengo mis ataques nacionalistas. Bien, dejemos allá nuestro acud Hidalgo que nos supervise el resto de nuestra conversación. Entonces, Cortina había supuestamente exterminado a los caracados. ¿Y esto todo estaba quedando? Esto de saber que porquí, de pensar que se decía que Cortina y se llamaba de él como un 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 una virtud un para él me lo volvió para mí un personaje más atractivo porque a mis ojos con mi mirada ética de mujer del siglo XX porque íbamos hoy del XXI precisamente me lo hacía obtener claroscuros. era un exterminador de indios pacíficos bueno, terrateniente, vaquero, experto en el lazo, bueno con la pistola, guapetón y estaba la viuda que se enamoró de él y de quien él se enamoró y a quien le hizo una hija y la esposa que tuvo para darle gusto a la mamá y que se le murió más las historias que le cuentan de Roabacas según los grimos más el algodón confederado que traficaron durante la guerra civil americana más sus entradas y salidas de auxilio al gobierno federal mexicano y al enemigo de este su relación con Benito Juárez con Concilio Díaz su apoyo contra la invasión francesa y la americana más sus hombres fieles más las águilas esa red de espías tan como hoy los halcones que enrola el crimen organizado en México hablas de casa el mecánico el taquero la cajera los que pueden poner el ojo y alentar que se acercan los federales o militares o la policía local o un coche que parece continuamente interesante estaba yo imantada por esa nueva frontera turbulenta y eso lo explica todo explica por qué deseaba yo más describir la novela porque llena de chispas diversas me animaba me cargaba me atraía quemada doble e ingobernablemente como ya ve a mi primer libro de poemas que publicé en 1978 más me gustaban el monoceno con sus clavos puros y su defensa de la raza y que según cuenta la leyenda él fue el primero que usara el término y sus manifiestos o proclamas de las que ya les ha leído parte yo había escogido peculiarmente también el mismo fragmento pero en español porque él los publicaba en inglés y en español una bandada de vampiros disfrazados de hombres vinieron y se desparramaron por los pueblos sin ningún otro capital fuera de un corazón corrupto y las intenciones más perversas procediendo al despojo y la parmisería muchos de vosotros escribía la proclama de cortina habéis sido encarcelados perseguidos y casados como fieras sus seres queridos asesinados más adelante nuestra raza según ellos dicen es indigna de pertenecer al género humano mexicano he tomado vano antes había escrito en una proclama anterior no renunciaron a nuestros derechos como ciudadanos norteamericanos me empecé a preguntar con quién escribiría cortina las proclamas si se decía que era iletrado o no era iletrado pero con quién escribía con quién imprimía y refería esos personajes empezaron a nacer esos personajes el encanto de Juan Cortina y las notas en el libro Times y el ranchero de Brampton llamándolo bandido y las tierras tiran de su familia de la familia de su mamá sobre las que se explicó Brampton y sobre las que la explicó Brampton otro personaje también interesante uno que el New York Times jamás llamó bandido a un lado de fuera el abogado Stilman cuyo hijo por cierto fundaría sin diva el fudo Brampton y su hijo sin diva el banco que yo abrió una vuelta de cheques para recibir mi quincenal de profesora plata ganada gozosamente a pulso banco al que en esos días que yo leía sobre el tema preciso acusaban las noticias incluyendo el New York Times de lavado de dinero y eso lo explica todo ¿cómo podría resistir la tentación de escribir una novela en la que el dinero iba a jugar un papel protagonico? ¿no anima muy a menudo el dinero como personaje como factor de las grandes ondas literarias? ¿qué sería de Jane Austen si no jugar el dinero un papel preponderante? de ahí la gran tajada de Quijote por ignorar el dinero su protagonista es un insensato para un novelista la carne de esta historia iba a too good to be true necesitaba el abogado neoyorquino en la novela porque ¿quién sino él iba a controlar los barcos de vapor que viajaban por el río o grande? porque fue por el agua que la república de Texas ganó sus tierras a los mexicanos cual San Jacinto y me puse a leer de batallas y barcos de la época y en dos patadas sobre la existente marina mexicana la contratación de ingleses para manejar su madre de maflora las batallas de los ríos me interesaron de manera y antes de que me diera cuenta por andar en barco fui a dar a la nueva orleans y me puse a pensar estando ahí a quienes leerían los mercaderes de algodón y sus mujeres e hijas evidentemente no la cabaña de Teotón la novela esclavista debió disgustarle eso de manera y así me puse a buscar y vi con las primeras dos escritoras del linaje Percy son personajes reales que filmaran como dos señoritas del oeste y pasé a leer el gran becero de la época pobre de mí porque es malísimo nada es perfecto la mansión de Boobery de Household Boobery de Catherine Anne Worthley y de ahí me puse a leer a una Percy más joven su sobrina Sarah Ferguson y su hermosa novelita Clicot y de ahí ya leí las trámites narrativas los diarios de las confederadas como el de Sarah Bordandoso pero para entender a las Percy que me quedaban un poco fuera fui a ver a la Wyatt Brown aquí en Cards of Tarnas contando la historia y el ritmo sobre el desable culture así fui brincando para intentar cubrir ese lado de la historia y regresé a la novela Clicot que me obsesionó busqué a Mark Twain con quien encontré nervios comunes con Clicot muy diferentes pero de la misma Sarah y a con Twain del brazo bajó otra vez a Texas donde los Comanches hacían un tratado con los alemanes que sí se respetarían el único que se respetaría entre hombre blanco y Comanche porque el mexicano que sí respetaba sus tratos no era considerado blanco lo que se dice blanco y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta y me quedé un rato con los alemanes primero con los escritores alemanes por la actividad de mi oficio Walter Gray firmando Walter Gray firmando Clara Palacios otro pionero de las letras fingidas en la poeta mexicana y apellidos que me sonaran del otro lado del océano y así por estar buscando la cultura de la época en el general que llegó a pelear a la cortina su diario Samuel Peter Heinzelman 50 miles a la fe que es una delicia como se ve en este diario de él encontré otra vez encontré otra vez con Tomso el autor de la biografía importante sobre por fin me hice me hice la ilusión de que le daría una copia de la novela pero las patas me robaron el gusto antes de que yo terminara regresé a donde estaba de los alemanes escritores a los inmigrantes que llegaron a Texas llegué a la Massenheim Van der Rue la inmigración nació de alemanes de 1944 a 45 y de esta a la asociación para la protección de alemanes que protegían y que venazaban sus sueños aristocráticos que de conservar sus privilegios medievales por medio de la esclavitud y después el fracaso de estos la llegada en masa del otro tipo de alemán los socialistas 1940 fundaron Betina y la hora de Betina Brentano la poeta a quien por supuesto regresé a leerla y ahí se entiende todo el trabajo de un escritor de un novelista de un poeta es sobre todo la voz del actor no se escribe sin leer es imposible lo pide la prosa lo pide el ritmo del verso claro leer no lo es todo regreso a Lejomoceno a estas alturas ya sabía que no se trataba de Juan Lejomoceno Cortina mi imposible novela evidentemente no era una columna para el periódico y ya para entonces había escrito varias editando a Lejomoceno y me di cuenta que el romance que había empezado entre él ese maquero guapo y yo con un poqueteo responsable de mi parte porque Lejomoceno era de cuidado se había convertido en un amor del bueno casi diría yo un amor conyugal pasional y este era con Texas con la tierra donde los bisontes o búfalos eran cada día más escasos con las vacas cada día más abundantes con los gustarios y los caballos los maqueros los niños naturales y los muchos que el norte anglo orillaba o acorralaba hacia la pachería cuando los dejaban con vida o comachería para los gringos más los ángulos que habían entrado invitados por México como colombos como que expliqué y deseaban la expansión busqué ya que estaba ahí bueno leí el romance de los comanches que es maravilloso empecé a leer también sobre las naciones indias y busqué las diatribas antimexicanas de Wall Street necesitaba más de autores serios consagrados me las encontré ya salía yo que existía pero fui directamente al periódico donde él trabajaba en Brooklyn Eagle quiero decir a los archivos y en revancha porque le agarré una furia yo adoro como poeta pero las cosas que hice de nosotros ya me la mueran en revancha le tomé un personaje para construir a un personaje mío Mr. Drive el acosto del abstencionismo que deambula en mi tex después me obsesioné con la invasión americana a México el pleito por el trecho del territorio que va del río Nueces al río Bravo nos dejó una invasión al país y quería contar con todo qué mejor para recuperar el imaginario que se escapó de México cuando la pérdida del territorio qué mejor pensé que recurrir a un western y reconfigurarlo como un texan western pero no espagueti sino un western tejano con mol porque yo quería el insulto del sheriff a don Juan de Conoceno Cortina en 1859 es un insulto histórico hay testigos de ese insulto quería capturar el instante en que la SA lo convertía en ego y quería verlo como en un buen western cuando el tiempo del pueblo entero se suspende para que ir rompa un balazo quería el instante sostenido donde yo pudiera presentar el desfile de personajes y situaciones en una texas nuestra una texas con palmeras de la brisa rápida como la genial crónica yucateca de Juan Villoro y quería que ocurriera en Brownsville donde ocurrió precisamente donde le escupió el insulto a Cortina pero como lo que yo quería era atrapar el tiempo con mayúsculas esa era perdida doblemente porque se ha esfumado de la conciencia mexicana Brownsville tenía que ser la casa donde se agolpara toda la región del valle del río Bravo o Grande y así le cambié el nombre por Brownsville y a Matamoros la doli Matasachis para infundar la región en dos ciudades había más en mi decisión quería pintar el tiempo con mayúsculas la profesión tenía que tener un halo de rapidez para escaparse a la aguja y también tenía que ser como que no la tope el reloj ni con el pétalo de una aguja tenía que tener dos cualidades y el tono empecé a escribir me fui 300 páginas contando desde que llegaban los primeros a pintar acá en el 18 con José Escandón y los soldados que me acompañaran y los músicos que le hice traje de Veracruz porque si no cómo se explica que vayan a hacer en la frontera el corrido si no era con esa liga con Veracruz y el banquillo así que los traje de por tanto nunca un niño que en mi novela en aquel primer plan no se me iba a morir que iba a ser el Lázaro Rueda que el estúpido Xenis de Quinta iba a cordear y al que respondería Cortina y luego el insulto etcétera escribí las 300 páginas sin poder sin que corriera más como épica que como viendo de la aguja del reloj preparándonos para el insulto y de pronto se me abrió el piso me di cuenta que eso no sería y empecé desde el principio como le había puesto tanto a esas 300 páginas las dejé a mi lado las reacomodé en un capítulo intermedio pero un escritor desecha más páginas de las que publica y tras mucho manipularlas moverlas cambiarlas cubrirlas armarlas terminé por ejecutarlas yo sí uso esa palabra se fueron para siempre no están en la versión final de terras el tiempo suspendido me impedía viajar al futuro a donde de Boguceno mercaría el algodón confederado a Puerto Gardar al momento de oro de los linchamientos de mexicanos a la astucia de de Boguceno a cuando vuelve a armar con el dinero del algodón un ejército traicionando a sus socios a los que tenía motivo de sobra para detestar se enrolaría con el ejército ya mismo nada de eso podría entrar en el formato de la novela ni el pasado ni el futuro ni todas las verdas de Cortina solo una que comenzara a todos por esto no podría yo pretender que era una novela sobre Juan de Boguceno Cortina era la abstracción en total el compendio de Cortina y le cambié el nombre que le dejé en el Boguceno nada más pero la novela iba a tratar el pasado y el presente y el corazón de los confederados el alma confederada tendría que estar bien presente era un tiempo suspendido por lo tanto interno por lo tanto tenía que tener historia y futuro y así es fin el insulto el calle del asiento pelado el tiempo suspendido exacto como en los westerns cuando los pistoleros se enfrentan ponen las manos en las cachas se pregan con la cabina estamos en un tiempo sagrado la reacción de las dos ciudades y el resto de la región en los ranchos en los ranchos en los estampamentos en la pachería en las comunidades un poco utópicas en la novela un ser una que inventó una comunidad de las tías una comunidad solo de mujeres porque la de Betina que simulaba en los alemanes ya había colapsado correr al norte a rojo de palomas mensajeras e indios correlones y sobre el agua en los barcos de vapor y a caballo como fuera correr marineros mercaderes campamentos indios vaqueros pescadores y el impresor tenía que estar el impresor y el que guarda la memoria el que tiene instinto científico y colecciona hojas de plantas y palabras porque la lengua está sufriendo transformaciones y llegar hasta el norte y al sur donde viven los muscobos con su jefe negro y su jefe indio y después claro las cachas de los colts de las colts de nuevo el balazo certero tenía que ser el de como ser el de el de el de la más faltaba y la huida al sur a México a formar un campamento protegido por una risada desfilan por Texas por mi novela ciento treinta y pico personajes más o menos perdí la cuenta después porque me pico que algunos al final por ejemplo el hojalatero lo que te hace mucho ruido es que ponen las cerraduras de los caballos lo tuve que quitar porque no hay un ruido entre ellos algunos son tomados literalmente de horas literarias el smile de Mark Twain el mister dry que ya dije de Whitman y otros son autores los personajes son autores aparece José Hernández el autor del mar del infierno Sara Ferguson la autora del clipboard y su tía la escenerista también añadí personajes que son a su vez autores el periodista que envía New York Times a cumplir el aferro con Buceno la esposa de Spielman que se vuelve el original es S-T-I y yo lo volví S-T-E-A-L-M-A-N New York Times y doña María Ladrón pero yo sí haciendo honor a su fundación de las ciudades condiciones que sabemos Elizabeth que se autoescribe largas cartas y Salustio el coautor de las proclamas de Juan de Buceno Cortina un negro mexicano uno de los que ha huido del norte otro juego literario que hice es que cuento la trama del clipboard de la Fervus personal dentro de mi novela y hago la representación del romance Los Comanches y al pobre periodista lo hago parecer un editor que le desfigura el sentido de su reportaje cambiándole el signo a su versión de los hechos y hay etcétera un número de personajes 100% imaginados el doctor de Mata Sánchez y su esposa Cuca los palomeros el de la cruz parlante aunque Juan Gonzalo Cortina sí tuvo una cruz parlante pero yo lo volví un personaje totalmente infeccionado y las resonas etcétera etcétera la novela fue un reto formal ¿qué forma podía yo encontrar que aluniera el imaginario que yo quería real? como ya les comenté el western combinado con la introspección la aventura del tiempo sostenido el pase por todos estos personajes con la idea de revivir esa Texas de entonces donde nació el vaquero como el personaje trágico romántico aventurero que forjó México los albores de su independencia y alrededor del cual la esperanza de un futuro emprendedor aventurero fundador alojado y propositivo el que lleva la civilización a lo y los salvajes no el vencido el derrotado sino el que hace crecer el territorio aumentar la batalla vencer y ganar no el derrotado el caído el vencido el chingado vivió Octavio Paz sino el triunfador solitario el que comprende al caballo y con él se hace uno para domarlo a la reflexión el que lleva la ley y la hace valer el que es la liberación del esclavo el de la tierra del futuro la esperanza del futuro esperanzado tradición y modernidad del tiempo naturaleza y dominio la esperanza era imposible muchas gracias si es alguno de los presentes ¿tiene alguna alguna pregunta para el autor? muchas felicidades por su trabajo monumental nada más tres sorpresas son por fin no era molestia se me dio un 90 y era blanco el del centro de Tamaulú el que hay una research que articuló a los sirvandeses sobre todo los sirvandeses que ha desertado se les pegó a los mexicanos debo decir un pequeño paréntesis al italiano y al irlandés en su momento cuando eran mayoría de inmigrantes también se les consideraba negros como nosotros también se les llamaba sí pero una inmigración irlandesa muy fuerte entre el 43 y el 46 de la papa ¿sabes que la chica que mencionaste era Sara Volkin y de Red Wester y ella tuvo el mejor o la mejor casa de cintas de Monterrey y de San Diego muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 y quiero preguntarte si en tus instalaciones encontraste por ahí los hermosos dos millones de caballos vesteños mustangos que lo he visto por ahí repetido por diferentes historiadores pero no he visto pruebas en cuanto a yo le seguí una foto de mustangos aquí porque dos millones es por sí solo es una riqueza fabulosa y por otro lado una observación me pusiste en esta isla y no tendría un charro mexicano con medallas parece que no era mexicano era el coronel francés tu padre el carnicero el carnicero identificaron yo no pesqué porque eran mis imágenes con las que yo encontría mis personajes yo me imaginaba así vestido bien cortina lamentándose de que le hubieran quitado todo cuando estaba preso y en las capos algo yo me lo imaginaba así me imaginaba mando a hacer sus medallas falsas en las cuatro con los sombreros anchos pues sí son las que recopilé para que me han pagado por ejemplo se lo hizo en la ciudad de México se lo hizo un salsa de su majestad Maximiliano queriendo observar mis consejos también los hombros de chato pero charles vamos en la fe de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera vestido o qué o si eso estoy diciendo si nada más oye una otra por ejemplo usted dice que la primera bandera de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera así es fue la primera declaratoria la quité la imagen quité la imagen de la primera declaratoria que lanzaron en ese año aún siguiendo un triunfo como bien lo dice el restaurante de la república fue fundada en 1976 y el hecho es así pero fue su primera intentona y declaratoria y pensaron en esa materia cuando aún no la conseguían pero era su primera vamos a mover los independientes que hasta escribieron una declaratoria esa declaratoria es de antes del 33 y del 32 ya hay un congreso y está aquí siendo 24 porque lo que ellos querían era regresar a la constitución del 24 y no tener la constitución conservadora ¿no le entendí muy bien cuando dijo por ejemplo que cuando hablaba de olor en el libro bueno yo lo dije exactamente si no le entendí que decía un olor que el que robaba haciendo morales por día vamos lo que sucede es que si ellos habían sido despojados y se encontraban por ahí dispersas algunas vaquitas se valía quedarse con ellas pero no necesariamente que la doctora dijera el código de olor esa es mucho no, no quiero que luego la gente por alguna visión no, no, no no, no pero si depende de quien cuente la historia porque incluso se pelean adentro de la novela se pelean por algunas barras y uno dice oye es mía y el otro dice no que va a ser tuya mía sí pero si nació en mi hermano sí pero yo la creé y la ponía no marcada arriba exacto eso que se daba mucho cambiar el sello de la novela una pregunta más ¿no? buenas tardes más quería saber la pregunta me impresionó mucho lo de la toma ese ese bien duro y usted se lo comó desde aquí antes de de que lo para eso ya no no ese es un el traje el pecado de ese que lo confeccionaba en Estados Unidos con uno por la fecha y también quería preguntarles tengo un libro que siempre es quejado pero ahí va de Joaquín Murrieta y de Dos Dedos se raman y se rasca mucho en la historia del espantanismo no sé si en unos años se funcionaba sabe usted que es papá de Octavio Paz el abuelo de Octavio Paz escribió una novela sobre Joaquín Murrieta bueno yo tomé la tentación pero por respeto a pues a la familia Paz tuve la tentación hace mucho como tocaba Joaquín Murrieta pero dije no pues como ya lo escribí la novela Paz con permiso ya me fui no me atreví ni a mirar me pican después han salido otras esas tomas son del siglo XX como del pincel de los valles de gente las escenas de la proteja estas tomas que ve usted aquí son del siglo XX y los luchados son mexicanos los arrastrados son mexicanos me puse a buscar los libros de luchamientos de mexicanos buscaba donde están esos luchamientos de los que en México no hay ninguna memoria es a luchar existe ese poema de ese poema de Villa Urrutia que habla de un luchamiento en 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 pero describió un luchamiento de un negro pero no he visto textos de mexicanos que describan en la mente los luchamientos de mexicanos lo sabías no pero con personas americanas, con colores americanos, ¿qué cantidad de americanos daría en Texas? ¿Qué cantidad de mexicanos? ¿Y de esos mexicanos cuántos se regresaron a América, a su patria? Bueno, las cifras varían mucho, pero una que se repite en diferentes autores, todos ellos mexicanos, es que eran como tres a uno, entonces hablan de 21.000 norteamericanos o europeos, porque estaba abierta también a otros grupos europeos, y nada más unos 3.000 mexicanos. En el momento en que empiece el conflicto más fuerte, antes de la independencia. Los primeros habían pedido permiso, y ya dijo muy bien cuáles eran los requisitos católicos, que no hubiera esclavos, etc. Y los que entraron después ya no tenían ni siquiera permiso. Entonces, por descuido del gobierno. No se podía cuidar la frontera, efectivamente. Tanto a Carlos IV como después a Iturbide, a Raúl Victoria, se les advierte muy claramente que es una... que van a entrar los norteamericanos que están en plena expansión, y no había manera de cuidar porque no había dinero para cuidar, y porque nadie quería venirse a vivir a Texas por el clima, que también aparece muy bien descrito en la novela, y entonces no se pudo cuidar esta frontera. Gracias. 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 Gracias.